un saludo a todos nuestros clientes y amigos de botas el general en este vídeo tenemos un invitado especial mi gran amigo chocolate uno hola mi gente en este vídeo vamos a ver hacer un recorrido genial por la colección de los top 5 favoritos de chocolate de la colección de botas en general y por supuesto agradecemos su visita y que esté con nosotros y tenga la preferencia de disfrutar nuestras camisas y todos los outfits que le gustaron en nuestra colección así que sin más preámbulo vámonos con el número número uno y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!